Hoy 9 de agosto, cuando la ciudad de Cartago cumple 483 años, desde Noticias NBC rendimos un homenaje especial a la ciudad que se abre paso hacia un futuro más promisorio. Es un homenaje a sus gentes y a los bordados, a su riqueza arquitectónica y a sus grandes figuras del arte, la música y las letras, a sus templos coloniales y a su clima, a sus sitios turísticos y a su gastronomía, al río La Vieja, a nuestros antepasados que hicieron grande a Cartago, a quienes luchan por conservar esa grandeza y a las futuras generaciones que buscan construir un mejor territorio. ¡Felicidades Cartago en sus 483 años!